Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. Donde nos hablas... Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¿Sabes lo que es el colportaje? Es un ministerio que la Iglesia Adventista usa para llevar esperanza a familias, equipos de trabajo y aún el público en general. Además, es un motor de emprendimiento que genera recursos y competencias para la vida para quienes se atreven a participar de él. Esto no es fácil. En el camino se viven todo tipo de experiencias, pero todo ayuda a construir el éxito. Y este es el caso de Anne Duarte, que hoy ha venido a compartirnos su historia. Hola Anne, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Bueno, yo soy de Brasil y estudio medicina. Estoy en el tercer año aquí en Montemorelos. ¿Y tú eres colportora? Sí, yo colporto hace 15 años ya. Y cuéntanos, ¿cómo es un día de colportaje? Bueno, nosotros empezamos generalmente con algún momento con Dios antes de empezar cualquier trabajo. Y teníamos algunas actividades para dejar el hogar organizado y luego salimos a trabajar. Teníamos una pequeña meditación antes y salimos a trabajar. ¿Tú recuerdas alguna historia que haya marcado tu experiencia en el colportaje? Bueno, nosotros teníamos muchas historias, pero una última que pasó en mi última campaña fue que nosotros salimos a trabajar y estábamos de un día un poco difícil. Sí, suele pasar. Entonces, empezamos a hablar con una señora y ella luego se puso muy emotiva. Entonces, nosotros vimos ahí una oportunidad, ¿no?, de dejar un material con ella. Y ella ya nos explicó que su hijo había acabado de morir en un accidente. Entonces, fue algo que no se esperaba porque el hijo era muy joven. Entonces, nosotros empezamos a realmente creer que ella nos iba a comprar porque nosotros teníamos interés que ella se beneficiase del material. Pero vimos que ella no tenía recursos y seguimos la plática y luego vimos la necesidad de hacer una oración. Y ahí seguimos hablando con ella sobre la Biblia, la importancia de tener la esperanza en Dios. Y al final, ella no nos compró nada. Nos quedamos así, satisfechos de tener, dejado esperanza con ella, pero a la vez no dejamos materiales. Entonces, nos quedamos un poco ahí tristes, ¿no? Sí. Pero este día era un miércoles, entonces íbamos a la iglesia. Entonces, estábamos, nos alistábamos y cuando estábamos en camino, una hermana nos paró y dijo, mira, tengo algo para ustedes. Como si fuera algo muy urgente. Entonces, nosotros fuimos muy pronto y cuando estábamos ahí, los tres que salimos a comportar en el día, la hermana dijo, mira, tengo, yo no puedo dar para todos los que están comportando acá, pero yo oré y dije que los primeros comportadores que yo mirara en la iglesia, yo iba a hacer esto. Sí. Y nosotros nos quedamos, ¿qué, no? Entonces, ella ya sacó un billete, entonces nos dio para que repartimos entre nosotros. Y fue muy increíble porque supimos que en este momento Dios, de alguna manera, nos estaba pagando nuestro día de trabajo. Porque el valor que ella nos dio es prácticamente el día de un trabajo de comportaje. O sea, ustedes estuvieron todo este día dedicándose a la señora, a darle esperanza. Sí, pasamos prácticamente toda la tarde ahí hablando con ella porque ella estaba realmente muy emocionada. Sí, visitamos otras personas, pero fue la gran parte de nuestro día que quedamos ahí. Sí, entonces vimos cómo, cómo Dios, yo me quedé muy impresionada. De hecho, la hermana nos ayudó con mucho más, con mucho más otras cosas, pero en especial en este día nos regaló este dinero. Sí, lo que ustedes hubieran ganado por haber estado aquí. Y el hecho de que nosotros fuimos los primeros comportadores que ella nos miró. Entonces sí vimos que Dios estaba direccionando la oferenda, pues, entonces nos quedamos muy, muy, muy gratos. Y yo, de hecho, me quedé muy emocionada en este momento porque vi que Dios, Dios es muy infiel en sus cosas. Y nosotros, en sus propósitos, si nosotros servimos a Él, de alguna manera u otra, Él nos va a recompensar. Pues, ustedes fueron amigos para esa señora en un día que ella lo necesitaba. Y así como, como ustedes fueron amigos que le dieron consejos, también los libros pueden ser amigos para nosotros. Vayan a la sección, un libro, un amigo, para que Ann nos cuente por qué, ¿cuál es el nombre del libro? Se llama Felices, no Amor, que es un título en... Felices en Amor. En Amor, ajá. Para que ella nos cuente porque el libro Felices en Amor es su libro favorito para compartir con otros. A mí me gusta mucho este libro porque hoy en día nosotros tenemos alto índices de divorcios. Y muchas de las veces ese divorcio se pasa por no tener una buena orientación. Entonces, este título viene trayendo tips, incluso encuestas, que uno puede hacer solo o con la propia pareja. Y a través de esta manera puede estar guiando algún problema, alguna cosa que esté mal en el matrimonio. Y también es una manera que Dios tiene de orientar a sus hijos porque el plan de Dios es que nunca, nunca se separe a nadie. Y a través de este libro muchos casamientos, muchos matrimonios fueron salvos. Por eso a mí me gusta mucho este libro y es un buen título para las familias hoy en día. Estamos de regreso. Ann, gracias por este libro de Felices en Amor. Me voy a dedicar a leerlo para conocer un poco más de él. Oye, Ann, tú nos hablaste ya de la experiencia que... Bueno, de cómo Dios te recompensa por dedicarte a este trabajo bonito, misionero del colportaje. ¿Qué es algo que no puede faltar en tu rutina diaria de colportaje? Bueno, algo que yo aprendí desde mi primera campaña es la importancia de se relacionar con Dios en la madrugada. ¿Qué tal madrugada? Bueno, en las primeras horas de la mañana, por ejemplo, 5 de la mañana o 4 de la mañana, depende mucho de cómo está lleno tu día. Entonces, nosotros lo que hacíamos es... Nosotros generalmente tenemos indicaciones, o sea, de personas que vamos a visitar. Y también... ¿Las indicaciones como una agenda hecha? Ajá, para que podamos ir con la persona. Y también tenemos... ya hacemos pedidos, ¿no? Entonces, lo que hacía mi compañera y yo es que nos parábamos en la madrugada y orábamos nombre por nombre por las personas que hicimos pedidos o que sabíamos que tenían una necesidad. Y también por las personas que aún íbamos a visitar. Porque de esta manera estamos seguros de que Dios ya estaba obrando en la vida de esta persona antes mismo de que nosotros llegáramos. ¡Qué bonita experiencia! Oye, Anne, ¿recuerdas alguna historia que nos puedas compartir en donde tú has visto la mano de Dios dirigiendo el colportaje? Bueno, nosotros ahí en el colportaje diariamente experimentamos mucho las manos de Dios. Específicamente, nosotros salíamos... tuvimos la experiencia de que íbamos nada más con el dinero de la pasaje de ida, sin dinero de venida. O sea, cuando salían a colportar solo se iban con el dinero justo para salir. No, porque así de esta manera estábamos totalmente dependiendo de Dios para suprir nuestra necesidad de alimento y nuestra necesidad también de regresar a la casa. Pero en especial, hubo una ocasión que nosotros teníamos muy... o sea, ya no teníamos venido casi nada, nada más una revista. Y sería el dinero para regresar. Pero teníamos mucha hambre. Entonces nosotros tomamos agua porque es gratis, ¿no? Para aguantar, sí. Para aguantar, pero ya teníamos hace... ya teníamos un poco de tiempo ahí. Entonces entramos a un restaurante y de ahí empezamos a pedir. Y sabiendo que Dios de alguna manera nos iba a dar después, ¿no? El dinero. Entonces empezamos a pedir. La persona nos preguntó de dónde éramos. Y ahí tuvimos una plática. Y le dijimos qué estábamos haciendo y todo. Y al final, la persona que nos estaba sirviendo nos dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a regalar su comida. Entonces nosotros nos quedamos aquí muy sorpresos, mi compañero y yo. Y la persona que estaba a nuestro lado dijo, no, 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 yo voy a pagar. O sea, que se estaban discutiendo a ver quién les iba a pagar. Estaban peleando para checar quién iba a pagar. Entonces quedó como que él iba a pagar o la señora que nos sirvió. Pero al final comemos doble poción porque ella pagó y él también pagó. Entonces fue algo que nosotros tuvimos la experiencia de tener todas nuestras necesidades suplidas ahí. Pues nos has dejado algunos consejos para poner a prueba en el colportaje. Y nuestros amigos de Emprendum también tienen preparados unos tips para si alguien quiere colportar. Vamos a verlos. Usar la retórica, el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar con el fin de delitar, conmover o persuadir es vital. El éxito en ventas comienza con la habilidad de hacer las preguntas correctas y escuchar de verdad las respuestas. Algunos vendedores fallan al no saber exactamente qué preguntar, mientras que otros hacen las preguntas correctas, pero no escuchan. La esencia del vendedor es identificar oportunidades con base en lo que es relevante para el cliente y lo que necesita para de esa forma enfocar sus presentaciones, argumentos y diferenciales en las cosas que tienen sentido para el cliente y no en aspectos tribales, que no extraen la esencia de ofertas de valor. Tu objetivo principal es satisfacer la ansiedad de las personas que visitas. La venta es solamente una consecuencia. Estamos de regreso. Anne, ¿qué mensaje tienes para enviar a otros que quieran dedicarse al colportaje? Bueno, quiero destacar tres aspectos de desarrollo. El primero es el espiritual, porque el colportaje te da una experiencia única con Dios. El segundo es desarrollo personal, porque ahí puedes aprender a predicar, a cantar, a hablar en público. Y el tercero, el financiero, porque a través de esto yo puedo autofinanciar mis estudios. Muchísimas gracias, Anne, por darnos estos consejos, por haber estado aquí con nosotros y amigos que nos han acompañado a través de su pantalla. Gracias por seguirnos hasta el final de la historia de Anne. Si algún día te encuentras con un colportor, no pierdas la oportunidad de escuchar lo que tiene para decirte, porque podría cambiar tu vida. Y si tienes dudas sobre el Ministerio de Colportaje, que la historia de Anne te sirva como inspiración para tomar tu decisión. Nos vemos en el próximo capítulo para conocer más historias de éxito. Gracias. 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 Gracias.